Hola a quien me esté viendo, buenos días, mi nombre es Víctor y en este vídeo voy a recomendar 10 películas de terror de los distintos subgéneros de los que tiene Netflix. Sabéis que Netflix tiene una categoría llamada terror, donde son películas de miedo, como el nombre indica, y dentro de esta categoría tiene subgéneros que son 3. El primero sería comedias de terror, el segundo es psicópatas y asesinos en serie, y el tercero sería terror sobrenatural. Bueno, pues bien, Netflix tiene un problema dentro de los muchos que puede tener la página web, y es que ponen en su, con la etiqueta de terror, películas que no son de terror, que no dan miedo, nada, ni un poco, ni una pife. Y este vídeo lo hago porque quiero arreglar esto de alguna forma. ¿Y cómo lo arreglaré? Os preguntaréis. Pues lo arreglaré haciendo estos vídeos que quiero que sirven un poco a la gente como orientación, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer en estos vídeos va a ser dar, coger varias películas de terror de Netflix, aunque puede ser de cualquier otro sitio web, pero al ser el primer vídeo de esta categoría para entendernos, lo haré por Netflix, ya que ahora mismo creo que es la página web por excelencia para ver películas. Y eso, lo que haré será coger 10 películas, 10 films, explicar de qué van, dar mi opinión, y decir si dan miedo o no dan miedo, y en función de eso vosotros podáis elegir qué ver y qué no ver según mis, bueno, lo que yo he dicho, más que nada. Así pues, no me enrollo más, voy a coger 10, iré por una, no voy a ir por orden alfabético ni nada por el estilo, es simplemente tal como las tengo apuntadas, así que eso. Déjenme un segundito y empezamos. La primera película se trata de Death Note, película basada en un anime, en un manga, que se hizo hace ya más de 11 años, tengo entendido. Y bueno, en esta película, en esta versión de la película, que es la versión norteamericana, recordad que la historia original era japonesa, pues nos narra la historia de un estudiante llamado Light Turner, estudiante que encuentra un cuaderno llamado Death Note, da ahí el nombre de la historia, y que días después le visita un tal Ryuk, que es una especie de demonio, técnicamente se llama un Shinigami, que es un término en japonés para referirse a un dios de la muerte. Este tal Ryuk le comenta que su nueva adquisición, su nuevo cuaderno Death Note, le proporciona la capacidad, el poder, de poder matar a quien quiera, apuntando en la libertad el nombre de la persona a la que quiere matar, y habiendo visto su cara previamente. Pues bien, a raíz de esto, Light lo prueba, ve que funciona, funciona bien, y dice, mmm, voy a hacer justicia social, y se dedica a matar a criminales que están en prisión, o que no han sido juzgados según él correctamente. Pues bien, como es un tío muy inteligente, a los pocos días le enseña su nueva adquisición, su tesoro, a su compañera de clase llamada Mia Saton, con la que al final se hacen amantes, pero bueno, eso no tiene nada que ver. El caso es que se alían, ellos dos, se alían Light y Mia, y cogen el autónimo de Kira para matar a los criminales. Y entonces, las sociedades salen como dos frentes, porque los asesinatos son atribuidos, son autotribuidos a Kira, y hay gente en el mundo que dice que Kira es un dios, es un salvador, hay gente que alaba a Kira, mientras que hay gente que lo detesta, porque dice, mmm, alguien que tiene un poder prácticamente ilimitado, para, aún no saben muy bien cómo, matar a la gente, a placer. Se hacen como dos frentes, y entonces ahí entra en juego un detective privado muy, tan extraño como brillante, llamado L, que es un, tiene un rollo así, Colum, para que me entendáis un poco, físicamente. Es un detective bastante asocial, bastante rarito, que se dedica a no dormir y comer dulces, básicamente, pero es brillante en su trabajo, es un gran detective. Y lo que hace es que se interesa por el caso de Kira, y decide desenmascararlo. Y bueno, poco a poco empieza a colaborar este L con un tal James Turner, que es un jefe de policía, tengo entendido, y que no es otro que, como les he puesto por re apellido, el padre de Light. Light, porque esta película es muy, es muy, es muy original. Así pues, mientras Kira, B.A.C., Mia y Light siguen matando, y haciendo justicia social según ellos, pues L y el padre de Light deben atrapar a Kira, sin saber que Kira es, en parte, el hijo de este. Y ahí está la trama de este, de esta historia maravitupenda. Pues bien, como opinión de la película, a la película le cayeron bastantes malas críticas cuando salió, diciendo que no era nada fiel al anime, y que no era nada fiel al manga, ni a por el estilo. Decir que yo me vi el anime, he entendido, me lo vi en un verano, hace ya un par de años. Y bueno, está bien, o sea, no es malo, aunque debo decir que la película no le rinde, no está a la altura de la película, me refiero. La película hay cosas que deja de explicar, si mal no recuerdo, hay cosas que explica de forma un poco extraña. Y no sé, hay gente, la gente demoniza esta película cuando salió. Y a mí, la verdad, no me parece tan mala como dicen, sin embargo, sí que no tiene nada que ver, o sea, tiene que ver, pero no hace justicia a lo que es la versión japonesa del mismo, ¿vale? Para que me entendáis. Y bueno, como pregunta de, ¿da miedo? ¿No da miedo? La respuesta es, no da nada de miedo. Yo asumo que esto que pusieron esta película en la sección de terror, porque sale un, ya digo, un Shinigami que parece un demonio, es un, es un, es como un cadáver con los pelos de punta, para que me entendáis, y que mide dos metros y tiene pinchos en la espalda, resumiendo. Pues bien, eso, siguiente película. Segunda película, The Babysitter. Os explico, Cole Johnson es un estudiante que tiene 12 años y tiene niñera, llamada Bea, una rubia muy bonita, por cierto. Pues bien, una noche, los padres de Cole se van por ahí de cena y dejan a Cole con la niñera, ¿vale? Con Bea. Sí, pues bien, Cole se acuesta, tan tranquilo, pero de noche se despierta, le despiertan unos ruidos en la casa un poco extraños, y bueno, de escondidas, baja hasta el salón y ve por la escalera que su, que su querida niñera está haciendo la botella, el juego de la botella, con unos cuantos amigos suyos. Bueno, dice, mmm, veré qué ha hecho de las chicas, voy a quedar un rato. Pues no, lo que ve es como su niñera coge a un colega suyo y le degolla con dos espadas, perdón, con dos cuchillos, resumiendo. Entonces, mmm, Cole se cae en shock y dice, mmm, lo mismo tengo que salir de aquí. Y se va, pero la cosa está en que lo descubren, Bea y sus compañeros lo descubren, que al parecer son parte de un culto demoníaco, y se dedican a perseguirlo. De modo que Cole tiene que pasar la noche escapando de unos demoníacos que le doblan la edad, y, bueno, intentando a fin de cuentas salir con vida, ya que como los ha visto, pues ellos ahora van a por él a matarle, van todos a matarle, ¿vale? Y tiene que sobrevivir toda la noche, hasta por la mañana que sus padres vuelven a casa. En fin, una historia muy divertida, y que miedo no da ni un poquito, ¿vale? Nada. Entiendo que la pusieron en la categoría de terror, porque sale un culto satánico y sale como degollan a alguien, y sale como... ¿cómo sale en tetas? No sé. En fin, una película bastante entretenida, yo diría que para todos los públicos, salvo si tienes algún tipo de miedo a la sangre, entonces, créeme, no es tu película, ya te lo digo. Pero bueno, eso. Y desde la película que no me es bastante surrealista, el hecho de que un chaval de 12 años pueda enfrentarse a un grupo de 4 o 5 personas que le doblan la edad. Pero bueno, eso ya, para gustos, colores. Ah, y de terror, como he dicho, nada, ni un poquito. Tercera película, Splice, experimento mortal. Esta película habla de dos científicos, de una pareja de científicos que tienen como dos proyectos en mente. Uno, lo patentan, lo llevan a su empresa y dicen, hemos hecho esto, danos dinero. Y el siguiente, siguen desarrollo. Pues viene el que enseñan a su jefa en su oficina de la MIT, parece aquello, pues la cosa no acaba muy bien, más que nada porque el bicho muere, digamos que se mate al mismo, para entendernos. Y su jefa le dice, lo mismo, o cierre la clínica y no vas a hacer nunca más nada por la ciencia. Y dicen, ok, pero claro, como tienen su segundo proyecto aún en desarrollo, dicen, lo mismo, ese, como es una buena idea, vamos a dejarlo en secreto y que siga formándose y a ver que sale ahí, porque claro, ¿qué puede salir mal si no todo? Es decir que ese segundo proyecto tiene, ese segundo embrión, feto, llamalo como queráis, tiene ADN humano y ADN de varios animales, los cuales no acaban de especificar en ningún momento la película. Pero bueno, la cosa está en que el bicho al final nace, es una especie de, para que me entendáis, un dinosaurio con cola y pálido y blanco y saltarín, o sea, parece chiquilita, es maravilloso. Entonces, pues, al final poco a poco va, deciden dejarlo con vida. Al principio decían, vale, solo un ratito, solo un ratito y luego lo matamos, porque son gente que tiene mucha cabeza. Pero al final dicen, mmm, nosotros queremos tener hijos, aún no hemos podido, y este bicho parece una niña, porque al final el bicho coge forma de niña, no es coña, y dicen, mmm, lo mismo, vamos a quedarnos unos añitos más. Total, que al final, como supondréis, el bicho madura, el bicho se convierte en una hembra, porque el bicho es una hembra, una hembra ahí con apariencia medianamente humana, aunque sigue pareciendo, aunque sigue siendo más blanca que la nieve, más fea que una hervea por detrás y que tiene cola, o sea, es un monstruo ahí, es un cuasimodo maravilloso. Total, que al final, mmm, ese bicho crece, y digamos que empieza a tener problemitas. Al final la cosa, como supondréis, al ser un experimento no muy natural, y además bastante ilegal, pues la cosa no acaba bien, y acaban ambos en la puta mierda. Resumiendo. Y bueno, mmm, esta película da miedo, da miedo hacia el final. De primeras no, pero hacia el final bastante, no bastante, pero da yuyu, en algunos puntos. Bueno, así está guay la película, eh, recomendada. Cuarta película, Krampus, Maldita Navidad. Esta película tiene como dos, dos versiones de la misma, una que es de los años 80-90, más antigua, y otra que es actual. Yo en este vídeo hablo de la actual, la antigua, la empecé a ver, es más mala, ni la acabé, ¿vale? Más bien vi un cuarto de hora y dije, vale, por mi salud mental voy a dejar esto. Pero bueno, yo hablo de la actual, de la más nueva. Nada, os explico. Va de una familia, que por Navidad, como el nombre indica, pues se reúne, y está la familia bastante amargada, se podría decir. Total, que se ve que por la amargura de la Navidad, invocas a un espíritu mágico fantástico llamado Krampus, que es como una especie de bicho contrario a Santa Claus, para que me entendáis. Es una cabra, parece la cabra de la legión, maravilloso. Y esa cabra tiene poder de ser un tocapelotas de cojones, que invoca un montón de seres, parece aquello de ultratumba, de los bosques de Bremen, maravilloso. Y se dedican a terrorizar a toda la familia. Congelan el barrio, incendian casas, explotan coches, en fin, un lío, un desfase, un desfase. Y bueno, la película va de cómo esa familia, aislados del mundo, porque el bicho ha cortado la electricidad, ha cortado todo, se ha cortado estar incomunicado del mundo exterior, aparte de tener en su cabeza una tormenta, literalmente, pues tienen que sobrevivir como buenamente pueden, hasta el final de la noche, hasta el final de la Navidad. Y bueno, una película bastante entretenida, y esta sí que da miedo. No demasiado, pero da miedo. Esta sí que puedo afirmar que da miedo. No todo el rato, pero hay partes que sí, que te quedas, hostia, qué susto, ¿sabes? Rollo así, pues eso. No sé, está guay la película. Quinta película. Emily. De esta comentaré súper poco, porque es una película que diga lo que diga, habrá spoilers, así que comentaré lo mínimo y un poquito menos, si es posible. Os explico. La película de una niñera, que se encarga de cuidar a tres niños, mientras sus padres se van por ahí de partijara, parece ser de cena, no sé. Total, de primera vez la muchacha está tal, Emily, parece muy mona, muy simpática, muy dulce, en fin, un cierre de persona. Sin embargo, al poco rato de esos padres de los niños, que son tres, son una niña, un niño y un bebé, pues digamos que se empieza a desmadrar un poquito. Hace cosas que no son muy normales, por así decirlo, y digamos que acogen a los niños, que al final acaban pensando que o está loca o no es una niñera. Y no digo más, ¿vale? Míratela. Entretenida. Y sí, da un poco de miedo. Sexta película. The Wolfman. En español, El hombre lobo, porque la película es muy directa. En el siglo XIX, año 91, concretamente, un noble americano llamado Talbot regresa desde Nueva York hasta su tierra natal, que es Inglaterra, porque su hermano pequeño ha desaparecido. A los pocos días de llegar, encontrará a su hermano un poquito desfiguradín, ¿vale? Un poquito desgarradete por un animal. Así que este tal Talbot dice, voy a ver, voy a investigar qué le pasó a mi hermano. Y como no es racista, primero habla con los gitanos, obviamente. Así que los gitanos le expliquen que hay una bestia en el bosque muy bonita que se dedica a, cuando se aburre, matar gente. Así, resumiendo. Y, bueno, poco a poco dice, voy a tirar del hilo. Tira del hilo y se da cuenta de que, como en la película indica, hay un puto hombre lobo rondando por ahí con fetiches sangrientos. Total, que va a la caza del hombre lobo con un montón de gente más, pero al final el lobito le muerde. ¿Y qué pasa? Por lo que pasa siempre. Se convierte en un puñetero hombre lobo. De modo que, con medio pueblo en contra y la mantenimiento del pueblo terrorizada, pues dice, voy a buscar venganza. Y la cosa, digamos, que no acaba nada bien al descubrir quién mató a su hermano. Porque él no fue. Eso. Y esta película sí que da miedo. Está a la altura un poco más que Krampus, para que me entendáis. ¿Vale? Bastante decente la película. Muy chula. Película de 2010, si mal no recuerdo. Yo la vi en su momento y me encantó. La he visto ahora y me ha vuelto a encantar otra vez más. Una película exquisita. Muy, muy buena. Aunque el título la jode bastante. Seamos sinceros. Eso. Buena película. Séptima película. Satanic. Porque sí va de satánicos. Un grupo de amigos, cuatro amigos concretamente, entre ellos pareja y dos de ellos góticos, se van por ahí en plan hípico a la furgoneta de uno a ver mundo. Y hasta que un día llegan ahí a una casa de... a una tienda satánica, donde un tipo con cara de pocos amigos les dice, fuera de mi tienda. Ellos dicen, a mí no me chía ni Dios. Total, que después, al de noche, cuando el tipo se va de la tienda para su casa, dicen, vamos a seguirlo. Porque, claro, que puede ser mal. Vamos a perseguir a un tipo que tiene una escultura grabada en el cogote así a fuego. Dice, saldrá bien, seguro. De modo que le siguen ahí con las luces apagadas y les conduce hasta una cabaña en medio del bosque, donde este hombre parece ser aquí el líder de una especie de culto demoníaco y que van a degollar a una chica. Así que, como son muy listos, dicen, vamos a salvarla. No conocemos nada de esta chica, pero vamos a salvarla, a ver qué puede salir mal. Total, la salvan, pegando un grito que al final parece casi le sabe la cabeza a uno, pero bueno, y le salvan. Al de siguiente la encuentran así, de casualidad, de casualidad, por la calle, y dicen, oye, explícanos un poco qué te ocurrió ayer, que te salvamos el culo. Y les dice que iban a, bueno, en fin, les cuenta una historia muy bonita y les dice, ¿Quieres estar con nosotros unos días hasta que encuentres alojamiento? Y la chica dice, vale, así que esta noche están en su casa tranquilamente, en el piso que tienen montado, piso donde, por cierto, se celebró una boda satánica años antes, cabe decir, y la chica dice, hostia, esta es la casa de la boda satánica, voy a rejarme las venas. Y a partir de ahí la cosa se descontrola y mucho. Y esta película, quizás sea la película de esta lista que dé más miedo, porque es la película más seria y que da más yuyu. O sea, esta película, cremita, cremita, ¿vale? Muy buena. En octavo lugar, tenemos a Final Girl, la chica final en español, con un argumento tan simple, tan fácil, tan sencillo, que de verdad, roza lo absurdo. En serio, no es coña, ¿vale? La película va a decir que hay un hombre que debe trabajar en algún cuerpo de inteligencia rollo CIA o por el estilo, que enseña a una joven rubia cómo hacerse un arma letal, cómo convertirse ella misma en un arma así letal con que pega puñetazos, patadas, en fin, una chiquichan, para que me entendáis. Total, que su misión consiste en acercarse a un grupo de adolescentes sáticos que se dedican a matar a chicas rubias por diversión y matarlos a ellos. Y ya está. Nada más. Y da miedo. No da nada de miedo, rollo algún susto puntual así de, ay, me has asustado y poco más. Pero la película casi más es más de acción que no de terror, eh, te puedo decir. Aún así mola. Novena película, Dark Shadows. En español, Sombras Tenebrosas. En esta me extenderé un poquito más porque, bueno, quiero decir, Tim Burton es Tim Burton, es un gran director de cine, me encantan sus películas y como poco, director de cine que me encanta y como mucho, mi director favorito. Así lo digo. Aparte de Johnny Depp, al margen de lo que esté pasando ahora con él, es un actor que, en mi opinión, lo hace de puta madre. Es un tío que me cae súper bien como actor. Como persona, otra cosa, pero como actor me cae súper bien. Bueno, esta película nos sitúa en el año 1776, en América, con una familia llamada Los Collins, cuyo hijo, llamado Barnabas Collins, es un joven adinerado que se va a casar con una tal Josette. Es una, también una recachona, supongo. Total, que la cosa está en que Barnabas Collins es un mujeriego y estaba también liado con una, con una, con una criada llamada Angélica, que a la vez es una bruja. Y cuando Angélica se entera de que Barnabas se va a casar con Josette, dice, ¿qué tal? ¿qué tal? Si mato a tu mujer, a tu prometida, mato a tus padres, a ti te hago vampiro y te mete en una tumba bajo tierra durante mucho tiempo. Y es lo que hace. Y, bueno, ya digo, se carga a sus padres, se carga, se carga a su, a su querida Josette y le convierte a vampiro y lo entierra vivo. Luego ya llegamos a los años 70, a la década de 1970, cuando gracias a una excavación que está ahí en obras, desenterran la tumba en la taut de Barnabas Collins. Total, que al final sale esta salida de sangre y se carga ahí a todo Dios a base de chupar sangre como si no hubiera un tumorro. De modo que después vuelve a su casa, a su mansión, porque, como he dicho, el tío es un ricachón y se da cuenta que ahí están viviendo sus familiares, sus descendientes, pero son más pobres que las ratas. ¿Vale? Entonces dice, voy a reactivar el negocio familiar. El problema está en que en este tiempo, en estos años, porque los Collins siempre se han dedicado a lo que es la pesca, a la industria pesquera, en este tiempo, en estos años, en estos siglos, perdón, Angelic se ha dedicado a comerle terreno a los Collins y ha dado su buena parte del mercado hacia su empresa que se llama Angel Bay, creo, y que, bueno, básicamente quiere destrozar a la familia Collins, porque su antepasado, su tatarabuelo, él fue un cabrón con ella. Total, que Barnabas tendrá que hacer frente a Angelic, que a la vez es el pueblo súper querida, aparte de que, bueno, parece una muerta, pero es súper querida porque viva la vida. Y, mientras tanto, tiene que seducir a Victoria Winters, que eso de Victoria Winters es la institución que es un truido, es como la maestra para entendernos de uno de sus descendientes que es el pequeño David, que es un niño pequeño, que se cree que su madre es un mandalme que está viva y que está pululando por el castillo, porque vive en un castillo. Y, bueno, y tiene que seducir la barra más porque Victoria Winters, por formas que no alcanzo a comprender, pues, se parece un montón a Josep, su prometida. Y, resumiendo, la película va de eso. Miedo no da nada. Bueno, un poquito tal vez, pero poca cosa. La película para todos los públicos y ya digo, yo no puse objetivo con esta película porque, ya digo, la hace un director de cine que a mí me encanta, así que yo objetivo una mierda aquí. Objetivismo aquí a la puta. Y, en décimo lugar, tenemos a Orphan, la huérfana. De esto comentaré súper poco, ya que cualquier cosa que diga va a ser spoiler, así que comentaré nada ni un poquito menos. Os explico, un matrimonio que ya llevaba dos hijos y otros tres partos se complica, dejando como resultado a la mujer estéril, dice, vamos a adoptar a otro niño para acabar ya tres niños. Y, total, bueno, Orphanato, dicen, oye, queremos una niña. Y dicen, esta, se llama Esther, es muy mona, toma, una niña dulce e inocente, se la llevan. Y en la casa, dicen, niña, te vas a comportar muy bien con tus hermanitos, que son sus hermanastros. Sin embargo, a una serie de sucesos raros y cosas muy extrañas que ocurren en la casa, revela que quizás la warfana no sea tan dulce e inocente como aparenta. Y ya está. Y no digo nada más. Da miedo, un poco, está chula. Da miedo, al principio es más bien intriga, pero al final ya te acojonas un poco más hasta que dices, hostias, que esto era así por esto, por rollo eso, ¿vale? Al final, al final dices, hostias, no me lo esperaba, rollo así, ¿vale? Rollo así. Muy buena. Y esto es todo, gente. Espero que el vídeo se haya gustado. Ya digo, diez películas, algunas de terror, otras un poquito y otras nada. Así que eso, decidí que ver y que no ver, como queráis. Yo me despido aquí y nos vemos en el día 24, seguramente, con un vídeo un tanto especial, ¿vale? Vale, hasta luego, hasta el siguiente vídeo. Adiós.